1. Si ya conoces el método 369 de Nikola Tesla, puedes escribir la afirmación Soy suficiente 3 veces por la mañana, 6 por la tarde y 9 veces antes de acostarte. Verás lo fácil que es crear las manifestaciones que deseas o necesitas de esta forma tan sencilla y cómo éstas aparecerán de forma natural en tu vida. 2. Simplemente siéntate cómodamente en un lugar donde nadie te moleste y cierre los ojos. Haz un par de respiraciones profundas y repite silenciosamente las palabras Soy suficiente una y otra vez durante unos 5 minutos. No tienes que tratar de sentir nada ni visualizar nada, solo céntrate en estas palabras y deja que inunden tu mente con suavidad. Soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente. 3. Puedes grabar con tu propia voz la afirmación Soy suficiente en tu celular. Hazlo por unos 3 minutos en forma lenta y relajada. Luego, durante el día, aparta unos minutos para escuchar tu audio. También lo puedes escuchar por la noche al estar en la cama ya listo para dormir. Si te duermes escuchando una y otra vez Soy suficiente, tu mente subconsciente trabajará durante toda la noche para hacer realidad esas palabras en tu vida. 4. Escribe Soy suficiente en notas adhesivas y pégalas en diferentes lugares en tu casa. Pon una en el espejo, otra en la cabecera de tu cama, otra en el buró, otras más en la cocina, etc. Esto te recordará en todo momento que eres suficiente y que ya tienes todo lo que puedas desear o necesitar, por lo que tu vibración ahora será de plenitud, paz y confianza, en lugar de escasez, impaciencia y frustración. Utiliza esta increíble afirmación y comprueba por ti mismo lo rápido que funciona. Te reto a que la trabajes durante los próximos 7 días y a que regreses después a este video para comentar cómo te ha ido. Estoy seguro que te sorprenderás con los resultados y querrás compartirlos públicamente. Deja ya de estar bloqueando la vida de tus sueños y haz de Soy suficiente tu mantra personal. Deja que se hunda en lo profundo de tu mente y observa cómo tu vida cambia rápidamente, superando incluso tus ideales más altos y satisfactorios. Soy suficiente. 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 Soy suficiente.